Gloria a Dios, bendito es el nombre de nuestro Señor, santo es su nombre, precioso es Él, nuestro Padre Celestial, venimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, venimos para agradecerte Señor, venimos para adorarte, para alabarte, para bendecir tu precioso nombre. Señor muchas gracias te damos, por habernos despertado en esta mañana preciosa, Señor por habernos dado vida, vida en abundancia, por habernos acompañado hasta este lugarcito Señor, donde nos reunimos junto a ti bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo tu Hijo amado, Señor gracias te damos, deseamos que tomes el gobierno Señor, de cada uno de nosotros, que nos ayudes en las alabanzas, en la adoración, Señor que saques todo lo que impide, todo lo que está de más en cada uno de nosotros Señor, llévate el sueño, llévate el cansancio, llévate los pensamientos extraños, toda cosa carnal Señor y danos la libertad que nuestra alma nela bondadoso Padre, para poder entrar en tu presencia, Señor creemos, estar sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús Señor nuestro, y hemos venido bajo una gran expectativa de fe, Señor amado tú estás aquí, y cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas, en esta mañana preciosa, gracias Padre, tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres el único y solo Dios, el soberano, el Rey del Universo, el creador de todas las cosas, el único merecedor de toda nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, Señor ayuda a nuestros hermanos, los que aún vienen en camino, guárdalos de todo mal, de todo peligro, Señor que ellos también entren gozosos a este lugar, Señor que podamos estar unánimes, todos reunidos a tu alrededor, bendice a aquellos que no estarán con nosotros esta mañana, Señor aquellos que trabajan, aquellos que han quedado en sus casas, aquellos que están enfermos, afligidos, bondadoso Dios, tu gracia sea con ellos, Señor bendice sus vidas, sus corazones, aquellos que nos ven en la lejanía, bondadoso Dios, tú seas bendiciendo grandemente sus vidas, ese es nuestro deseo en esta mañana, Señor bendice a tu siervo, bendice a los diáconos, a los sugieres, bendice a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores, y a todos y cada uno de nosotros, creemos que seremos grandemente bendecidos, Señor, creemos que tu santo espíritu, se moverá en cada corazón, en cada vida en esta mañana, lo creemos, Señor, y te damos gracias, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Redentor, Amén, 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 Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Padre, soy un hombre débil. Padre, soy un hombre débil, sí, lleno de falta en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas, sí, cuida de mis pasos, estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acostarías tú, no me dejas nunca, Jesús. Cuántas veces he pasado, sí, por valles de sombras rodearon de soledad. Pero sacando por mí, sí, nunca tú me dejas, estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acostarías tú, no me dejas nunca, Jesús. Cuántas unas batallas quedan por pelearnos, sé, cuánto llanto por llorar. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acostarías tú, no me dejas nunca, Jesús. Padre, soy un hombre, sí, lleno de espaldas, en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas, sí, cuida de mis pasos, estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. Sustentas mi vida, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, no me dejas nunca, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. Gloria, gloria a Dios. Él es nuestro Padre, nuestro verdadero Padre, nuestro Padre celestial. Gloria a Dios para siempre. Le adoramos, alabamos su nombre, le amamos, pero Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Padre de vida, en tu trono gracia hay. Padre de vida, en tu trono gracia hay, tu misericordia salvos fue. Y dijiste que, si clamamos ante ti, nuestras familias salvarán. Y jamás vos sabéis, el Shabbat Dios te amó. Gran Señor Jesús, en tu amor confiaré. Adorar, gloriarles, gran Señor, eres tú. Siempre quieren perdonar, regalas cada instante de vivir. Estamos aquí para adorarte sólo aquí. Estamos aquí para adorarte sólo aquí. Y clamamos a mí, el Shabbat Dios te amó. Gran Señor Jesús. En tu amor confiaré. Adorar, gloriarles, gran Señor. Eres tú. Padre de vida. En tu amor y gracia. Tu misericordia salvos tú. Dijiste que, si te amamos ante ti, nuestras familias salvarán. Y clamamos a mí, el Shabbat Dios te amó. Gran Señor Jesús. Gran Señor, eres tú. Señor Jesús. En tu amor confiaré. En tu amor confiaré. Adorar, gloriarles. Padre, gloriarles, gran Señor, eres tú. Padre de amor. Padre de amor. Siempre quieren perdonar. Todos, stylish digo'tan, manos en Marañolos. Estamos aquí para adorarte sólo aquí. Están figuras, muchos de nosotros en los jardines intimacy, Ya vamos a mí, el chaval, Dios te amó, gran Señor, eres tú. En tu amor, con que hay, adonar, gloria al Rey, gran Señor, eres tú. Inclamamos a mí, el chaval, Dios te amó, gran Señor. En tu amor, con que hay, adonar, gloria al Rey. Gran Señor, eres tú. Aleluya, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor, gloria, gloria, gloria a nuestro Padre Celestial. El único y solo Dios, nuestro Padre bondadoso, nuestro Padre misericordioso, nuestro Padre lleno de bondad y de amor. Nuestro Padre, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Gracias, Señor amado, porque tú has enviado a tu Hijo a pagar el precio, Señor, que ninguno de nosotros podía pagar. Tú te hiciste carne, bondadoso Padre Celestial, y viniste a habitar entre los hombres, y fuiste a la cruz del Calvario, para morir por nuestro pecado. El justo por el injusto, el santo por el pecado, como pudiéramos agradecer tan grande amor, desplegado hacia nuestras vidas. Tú sí eres nuestro verdadero Padre, Señor. Señor, Padre Celestial, el único merecedor de toda nuestra adoración. Gloria a Dios para siempre, merecedor de toda nuestra alabanza. Gracias, muchas gracias te damos, Señor amado. Recibe nuestra gratitud, Señor. Recibe nuestra alabanza. Recibe, Padre, la adoración de tus hijos. Recibe también, Señor amado, los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado, ya ha traído al alfolín. Señor, tú eres quien bendice al dador alegre. Tú bendices nuestras vidas, nuestra economía, todo nuestro ser, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo. Gracias te damos, bondadoso Señor. Padre precioso, Padre Celestial, en ti hemos confiado. Tú nos has llamado, Señor, y has colocado fe en nuestros corazones. Y has colocado amor para amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Gracias, muchas gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Libertador, nuestro Redentor. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, yo tengo un Creador. Yo tengo un Creador que me formó, antes del tiempo comenzar. Mi vida está bailando, mi vida está bailando, yo tengo un Creador que me formó. Antes del tiempo comenzar, mi vida está bailando, yo tengo un Creador que me formó. Mi vida está bailando, yo tengo un Creador que me formó. Mi mente y corazón. Mi mente y corazón, mis lágrimas me caer, y escucha mi oración. Yo tengo un Creador que me formó. Mi vida está bailando, yo tengo un Creador que me formó. Yo tengo un Padre, su Hijo soy, Él nunca me abandonará. No importa dónde morir, y dónde sabe Él, mi mente y corazón. Mis lágrimas enfrentaré y escucha mi oración. Mi nombre sabe Él, mi mente y corazón. Mis lágrimas enfrentaré y escucha mi oración. Yo tengo un Padre, su Hijo soy. Él nunca me abandonará, no importa dónde voy. Yo tengo un Padre, su Hijo soy. Él nunca me abandonará, no importa dónde voy. Mi nombre sabe Él, mi mente y corazón. Mis lágrimas enfrentaré y escucha mi oración. Mi nombre sabe Él, mi mente y corazón. Mis lágrimas enfrentaré y escucha mi oración. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Ese es un verdadero Padre. Él conoce todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Ve cae en nuestras lágrimas y escucha nuestra oración. Y nos acompaña a todo lugar. Ese es un verdadero Padre. Yo soy su Hijo. Gloria a Dios. Usted es su Hijo. Él nunca nos abandonará. No importa dónde vayamos. Él está siempre a nuestro lado. Gloria a Dios para siempre. Le adoramos, le alabamos, bendecimos su precioso nombre. Saludamos ahora a todo aquel que ha venido por primera vez a este lugar. El deseo nuestro es que se gocen alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios para siempre. Y saludamos a aquellos que nos ven en la lejanía. Dondequiera que estén viendo este culto, la gracia de Dios sea con ellos. El amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea tocando y bendiciendo sus corazones. Gloria a Dios. Esos son nuestros deseos. Dice la nota, pido una oportunidad para testificar y dar gracias al Señor y a su novia. Puede pasar nuestro hermano Miguel Rosales. Dios le bendiga. Nosotros nos mantenemos clamando y tirando del Señor. Amén. Bueno, hermanos, tengo una deuda con Dios que quiero pagarla en esta mañana y dar gracias al Señor por estar nuevamente aquí reunido junto a ustedes. bueno, todos ustedes saben que estuve hace poco hospitalizado nuevamente y bueno, fue por causa cuando se estaban quemando unas casas ahí donde vive mi yerno, mi yerno y mi hija y bueno, la casa del lado estaba incendiándose fue una manera tremenda como el fuego tomó rápidamente que hay varias casas, cuatro o cinco casas y la desesperación me llevó a subirme al techo a tirar agua y había otra persona, otro hombre más o menos como de mi edad con una manguera tirando agua y mientras yo con unos jarros, con lo que podía tirar agua a la casa del lado para que no pasara el fuego a la casa de mi hija y de mi yerno explota una ventana con la potencia del fuego ahí adentro y saltan los vidrios y sale una enorme lengua de fuego y gracias al Señor que no nos alcanzó y bueno, nos habría quemado porque ustedes saben que cuando hay un incendio las temperaturas suben a mil grados aproximadamente y bueno, gracias al Señor no me pasó nada pero a causa de las operaciones que tuve el año pasado tuve una embolia pulmonar perdí un pulmón estoy respirando con ese pulmón ahí a lo que puedo, tengo solo un pulmón bueno y bueno, tratando de... porque llegaron los bomberos, tiraron agua y bueno, quedaron pequeños focos que yo metí mi cabeza dentro de la casa ahí para poder apagar los pequeños focos que se estaban reactivando entonces respiré mucho humo y eso me llevó a que me empecé a marear y me llevaron a una ambulancia del SAMU entonces me pusieron oxígeno y ya estaba bastante mareado y me llevaron al hospital al que pertenezco y bueno, llegando allá llegué con un pre-infarto además que gracias al Señor allá me trataron toda esa parte y en un par de horas ya estaba listo estaba bien me pusieron bastante oxígeno para poder sacar el humo de mis pulmones y... pero me encontraron otro problema tenía una anemia aguda llegué con una anemia aguda que yo no tenía idea y... era causa de que el año pasado me operaron tres veces dos veces el intestino una vez del pulmón y sucede que me hicieron varios exámenes entre eso una endoscopía, coloncopía y todas esas cosas para ver de dónde estaba sangrando pero no era de ahí era de más adentro de dónde estaba sangrando pero las heridas o sea, este sangramiento no podía parar por causa de que estaba tomando anticoagulantes por el problema del pulmón y... bueno, me tuvieron con exámenes me quitaron los anticoagulantes gracias al Señor el sangramiento se ha ido deteniendo y... bueno, doy gracias al Señor que también a causa de eso caí al hospital para que me pudiesen ver que estaba... estaba sangrando me tuvieron que poner dos litros de sangre para poder recuperar toda la sangre que había perdido y... bueno, doy gracias al Señor por eso que Dios me ha guardado me ha cuidado y también por las oraciones de ustedes yo allá a través de mi teléfono podía verlos a ustedes cuando estaban reunidos cuando estaban orando poder ver los mensajes las predicaciones y... estoy tan contento de la bondad del Señor de todo lo que ha hecho por mí en este último tiempo también quiero pedirle las oraciones a ustedes porque me encontraron también el año antes pasado un cáncer a la próstata no era peligroso me lo trataron con radiación la radiación es lo mismo que usan para fabricar las bombas atómicas pero acá ahora la medicina la usa para para irradiar cáncer para matar células cancerígenas y todo eso pero la radiación puede demorar años en desaparecer en el cuerpo de un ser humano y bueno en estos momentos me ha venido causando serios problemas no puedo evacuar bien mi cuerpo por causa de esta situación y... estoy pasando y padeciendo esta situación así que yo sé que el Señor puede sacar esa radiación ese exceso de radiación que está ahí mi próstata ya está bien me he estado haciendo exámenes la radiación destruyó todas las células del cáncer mató el cáncer y todo eso pero la radiación está causándome muchos problemas y he estado sufriendo bastante con eso y yo sé que Dios escucha las oraciones de su pueblo y... gracias a sus oraciones también es que estoy nuevamente con ustedes y bueno yo sé que Dios me puede ayudar y también Dios puede darme un pulmón nuevo amén yo sé que Él puede crearlo porque Él es un Dios creador amén y que Dios mientras más nos acercamos al fin de los tiempos yo creo que mayores cosas vamos a ir viendo y cosas que en la novia se van a ir manifestando le agradezco tu oportunidad que Dios les bendiga cada uno de ustedes una vez más agradezco infinitamente sus oraciones que el Señor les bendiga gloria a Dios gloria al Señor Jesucristo dice saludo a la novia de Jesucristo el motivo de esta nota es para que me unjan con aceite ya que he tenido puntadas en el pecho y a la vez estrés laboral se despide su hermana Débora Álvarez Vera hermano los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendito es el Señor a él sea gloria y alabanza pido por favor ser ungido por encontrarme mal de salud y un poco debilitado nada es imposible para mi Dios gracias hermanos que el Señor les bendiga y guarde hermano Francisco Leiva vayan pasando los hermanos que piden ser ungidos el hermano Juan Rodríguez comunica que no se encuentra hoy en el culto por estar resfriado y ruega por favor sus oraciones atentamente su familia Dios bendiga a la novia de Jesucristo hermano Moisés Silva pide la oración por estar enfermo y se encuentra en cama además pide la oración por su esposa por trámites en el hospital Dios les bendiga y los guarde y los cuide como la niña de sus ojos su hermano dice les saludo en el nombre del Señor Jesucristo pido la oración porque no he podido congregarme ya que he tenido problemas familiares ruego a Dios me fortalezca y me guíe hermana Virginia Pizarro saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo pido la oración por mi consuegro que le dio un micro infarto tiene porque tiene tres arterias tapadas solo le destaparon una las otras están en observación él se llama Jaime Jara confía que Dios le puede destapar las otras dos y no tengan que operarlo él está en la útil victoria gracias señor gracias novia hermana María Aguayo saludo la novia en el nombre del Señor Jesucristo pido la oración por el papá de un compañero que tiene una insuficiencia renal él se llama Carlos Díaz mi compañero me pidió la oración para que Dios lo sane y lo saque de esa clínica y restaure sus pulmones y su vida gracias señor hermano Sicto Rebolledo los saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo pido la oración por mis hijos ya que se encuentran con una fuerte gripe Dios le bendiga mucho su hermana Roxana les saludo en el nombre del Señor Jesucristo quisiera pedir la oración por mi hijo Juan Mella Aliaga ya que se encuentra enfermo debe ser para que Dios conforme a su misericordia obre en sanidad gracias hermana María Aliaga saludo a la novia de Jesucristo pido el ungimiento de esta ropa que es de mi hijo Aarón ya que en el día de ayer se cayó y se fracturó el húmero que Dios sea sanando esa fractura a Dios gracias su hermana Ana Álvarez y esas son las notas mis hermanos nos ponemos todos de pie estamos confiando en nuestro Padre Él es poderoso Santo no hay imposibles para Él pueden pasar nuestros hermanos ancianos Gloria a Dios Padre Eterno aquí estamos Señor Amado recién cantábamos te alabábamos que tú nunca nos abandonarás que verdad Padre que verdad Señor tú nunca nos has abandonado sé con nosotros en esta mañana Padre que tu Espíritu Santo obra en misericordia en esta mañana Señor porque estamos dependiendo de eso en esta mañana aferrándonos a tu palabra y aferrándonos a tu promesa Señor tú eres un Dios fiel y un Dios verdadero aquí está mi hermano en esta mañana Señor enfermo afligido tú eres el gran consolador bendice a mi hermano en esta mañana Padre sanalo Padre amado tú eres el gran sanador por tu llaga nosotros fuimos sanados Padre aumenta la fe mi hermano en esta mañana para que salgan victoria Señor sánalo libértalo fortalécelo Padre que tu Espíritu Santo baje y le des esa fortaleza en esta mañana no te dejaré ni te desampararé que crea eso en esta mañana mi hermano para que salgan victoria yo lo declaro sano en esta mañana en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Amén Padre amado aquí está mi hermana en esta mañana una joven Señor que necesita de ti en esta mañana Padre que necesita de tu misericordia Padre baja hasta su alma en esta mañana dale esa fe esa fe de tu palabra Señor para que crea con todo su corazón de que tú la vas a sanar en esta mañana ese dolor al pecho oh tú puedes sacar todas las cosas Señor tú eres el gran sanador bendice a mi hermana Señor Señor tiene problemas en su trabajo ayúdala Señor para que ella también descansa en ti que tú seas con ella Padre para que le des la victoria en esta mañana yo la declaro sana conforme tu misericordia en el glorioso nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria al Señor Amén Amén Padre Eterno aquí hay una prenda también que ha sido enviada Señor hasta este lugar nosotros creemos en esto Señor yo creo con todo mi corazón esta mañana que tú eres poderoso para ungir esta prenda Señor que tu Espíritu Santo baje y bendiga esta prenda para cuando esta persona se la coloque Señor todo demonio tiene que salir porque es tu palabra porque es tu promesa Padre permite que así sea en esta mañana en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén gracias Padre Gloria al Señor Jesucristo estamos contentos estamos muy agradecidos con nuestro Señor con nuestro Salvador el culto de hoy será maravilloso lo creemos con todo el corazón el culto de hoy será maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder el culto de hoy será maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder derrama Señor derrama Señor derrama sobre nosotros tu poder derrama Señor derrama Señor derrama sobre nosotros tu poder todo todo problema será solucionado porque el Señor va a derramar de su poder todo problema será solucionado porque el Señor va a derramar de su poder derrama derrama el Señor derrama derrama Señor derrama sobre nosotros tu poder Digno eres, Digno eres, Señor, de recibir el libro y de abrir su sello, porque tú he estimulado y con tu sangre tú nos has restaurado, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Digno eres, Digno eres, Digno eres, Señor, de recibir el libro y de abrir su sello, porque tú he estimulado y con tu sangre tú nos has rescatado, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Digno eres, Digno eres, Digno eres, Digno eres, Señor, de recibir el libro y de abrir su sello, porque tú he estimulado y con tu sangre tú nos has rescatado, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación. De toda tribu, de toda lengua, para traernos a Dios. Gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón, Él es el único digno, Él es el único Padre Celestial, bondadoso, santo, misericordioso, clemente, piadoso, ese es nuestro Padre. Gloria a Dios para siempre, salude a su hermano, denle la bienvenida, dígale que se siente contento de encontrarse con Él alrededor de la palabra, alabando, bendiciendo a Jesucristo el Señor, gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre, santo es su nombre, precioso es Él, aleluya, santo es Dios, nuestro Padre es el único merecedor de todo honor y gloria, y Él nos ha creado para que le amemos por toda la eternidad, aleluya. Vamos a leer un pedacito de un mensaje para aumento de fe antes de orar por las peticiones. Dice, tenga fe en Dios, no descrea. En América tenemos un dicho, ponerse en la raya, encuentre a Satanás en su propio terreno, échelo fuera. Que si usted regresara a su casa esta noche y allí hubiera un grupo de personas malvadas en su hogar, desbaratando los muebles y ensuciando la casa, bebiendo y haciendo un alboroto, usted abriría la puerta y diría, ¿qué están haciendo aquí? Ellos dirían, esta casa fue edificada para seres humanos y nosotros somos seres humanos, tenemos derecho de estar aquí. Pero usted diría, un momento, esta es mi propiedad. Usted lo podía probar al mostrar el título de propiedad. Lo probaría al presentar el título y ellos tendrían que alejarse. Si no se alejaban, vendrían los oficiales y los votarían. Mire, Satanás le está haciendo ese mal a usted. Él es quien le dio a usted ese cáncer, enfermedad del corazón, todas estas enfermedades. Ustedes son hijos e hijas de Dios y tienen un título abstracto de Dios que el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Sanidad es su propiedad, privada suya. No permita que el diablo le defraude eso. Fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el oficial de Dios. Él vendrá y lo echará fuera. Amén. Tenga fe. Gloria a Dios. Creemos su palabra. Creemos toda la palabra de nuestro Padre Celestial. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Bendito es Él. Precioso es su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual tengamos salvación y vida eterna. Gracias, Señor amado. Gracias por su gran amor. Gracias por su bondad, su misericordia que nos tiene en esta mañana preciosa, gozándonos en este lugarcito, en su presencia. Hemos adorado, hemos alabado, hemos bendecido el nombre precioso de nuestro Padre Celestial. Señor, gracias le damos por este tiempo precioso. Señor amado, han llegado notas, notas de necesidad. Señor, y levantamos nuestros brazos al cielo también, los que tenemos una necesidad. Como Tú sabes, Señor, somos un pueblo muy necesitados. Señor, y aquí estamos rendidos ante Tu presencia, Tu gloriosa presencia. Tú dijiste que estarías en nuestro medio. Dijiste que estarías donde hubieran dos o tres congregados en Tu nombre. Y lo creemos nosotros, Señor, con todo el corazón. Y cualquier cosa, creemos, puede suceder en esta mañana preciosa, en nuestras vidas. El que vino enfermo está creyendo que se irá sano. El que quedó enfermo en su casa está creyendo que Tú lo has sanado. Allá en la cruz del Calvario, Tú dijiste, Señor amado, consumado es. Y Tu palabra dice que por Tu llaga fuimos nosotros curados. Y con eso nos basta, Señor amado, con Tu palabra. Y estamos confiando, Señor, que el Espíritu Santo se moverá en nuestras vidas. El que está enfermo, Señor, Él es el oficial de Dios. Él sacará fuera de nosotros todo espíritu maligno, todo espíritu de enfermedad, toda cosa mala que nos atormenta, todo pensamiento extraño, toda carnalidad. Señor, Tú eres el único y solo Dios, el soberano, el Rey de nuestras vidas, nuestro Padre Celestial. Y en Ti hemos venido confiando, bondadoso Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Moisés Silva, que ha quedado en su casa enfermo. Bendice también a su esposa, a su familia. Bendice a nuestro hermano Juan Rodríguez, Señor, que ha quedado en su casa enfermo. Bendice su vida, su corazón, todo su ser. Que sanidad divina baje sobre Él también, en nuestro deseo. Y sobre toda persona enferma que levantó sus brazos al cielo o que ha mandado una notita a este lugar. Aquel varón que tiene sus arterias tapadas, obstruidas. Tú eres poderoso, Señor, para abrirla, para darle libertad a ese varón. Señor, que él sepa que Tú eres el gran sanador. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Gracias por Tu bondad. Gracias por Tu amor. Toda petición la depositamos, Señor, ante Tus plantas de misericordia. Para que Tú hagas conforme a Tu amor y conforme a Tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Ahora entraremos a Tu preciosa palabra. Deseando, Señor, que tomes el gobierno de Tu siervo, nuestro pastor, desde la mollera suya a la planta de sus pies y de cada uno de nosotros. Saca lo que impide, Señor, y que Tu santo espíritu se mueva de una manera preciosa en esta mañana. Señor, que nos bendiga grandemente, Señor. Hemos venido para eso, para ser enseñados, para ser corregidos, para ser bendecidos, para ser mejores personas, mejores creyentes. Y queremos que el Espíritu de Dios se mueva a través de nuestras avenidas, a través de nuestros canales y se meta en lo profundo de nuestra alma. Que haga vida a Tu simiente, Señor, en buena tierra en esta mañana. Que encuentre buena tierra en nuestros corazones, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, los que están lejos, Señor. Tu gracia sea con ellos. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Denle un gran aplauso al Señor Jesucristo.